Señor el comandante de la Policía Municipal de Zacatecas, Juan José Ríos, que ya no se han presentado robos a comercios y pacazos en los cajeros automáticos ante la toma de precauciones de la población. Asimismo ya se dieron trabajos de coordinación con algunas escuelas para garantizar la seguridad en este periodo vacacional. Sí, sí ha disminuido, en este fin de semana no tuvimos ningún robo a comercio, pues están dando resultados los operativos que llevamos a cabo. No, hasta ahorita no hemos tenido ninguno, digo ya con la ayuda de ustedes y por la ciudadanía que se está poniendo ya más lista, no hemos tenido ningún incidente ni pacazo ni en los cajeros. Bueno, con la mayoría de los veladores ya, instituciones educativas también ya se han acercado aquí con nosotros para que no cuenten con velador, nos proporcionan una llave para darle seguridad a nosotros, darle sus rondines a las instituciones educativas para evitar que les grafiten o que les roben ahí en la institución. Las que se han acercado con nosotros sí, ya las que no tengan interés pues ya no podemos tampoco obligarlos. Hasta ahorita son de aproximadamente cuatro o cinco escuelas las que se han acercado aquí con nosotros, que son la que está aquí en el Jalalillo, la que está en la Toma, la González Ortega que está aquí cerca de Fátima, de aquí de la colonia Francisco García también se ha acercado con nosotros y ahí más pues no ha habido más acercamientos. Son todos, todos los veladores están certificados, no le puedo decir el número pero todos están certificados por parte de Plataforma México, son ya veladores que no cuentan con antecedentes, tienen todos sus requisitos que los evaluan como buenos ciudadanos y buenos elementos. Con imagen Alberto Hernández para B15 Noticias, Oscar Hernández.